Música Escucha lo que te digo, cuando se quiere se puede Escucha lo que te digo, cuando se quiere se puede Ay, cánteme de un poquito a la gente que lo quiere Música Son cosas que me entusiasma y alegran el alma mía Son cosas que me entusiasma y alegran el alma mía Esta canta suerte tía, delante de todos ustedes Hay un hijo de Dios, que está aquí en esta tarifa Esta gente a mi marido, su bonito festival Yo brindando y fue a cantar, no hay ganarme solo plata Porque ahora me hace falta, eso no es todo en la vida Tu mamá te va a sentir, quiero decirle a la gente Y aunque a todos los presentes, yo sé que uno está alcanzado Yo prometo en tus saludos, porque hasta aquí este muchacho El hermano, el hermano y el santo Y de todos los que hay, yo lo digo y porque de ahí Yo no sé lo que yo tengo, yo me siento muy contento Aquí está cantando gente, y saludo a Pita Freire Mi mamá aquí en Tanaure, con palabras de cantante Que mil veces solicito, es un gesto muy bonito Yo sé que no me conoce, esto es para que conoce Es el pueblo que yo quiero, lo digo con tanto espero Yo no sé lo que me pasa, me siento como en mi casa Son palabras del cantante, de una forma elegante Es cosa que a mí me inspira, y de toda mi imagina Aunque que viva el hermano, lo digo porque me mace Estas son las cosas mías, y me llenan de alegría Mi palabra es solo una, quiero que haga una buena Para el muchacho y tu alegría Mi nombre es solo una, quiero que haga una buena Mi nombre es solo una, quiero que haga una buena La búsqueda